Una pena y otra pena No llores corazón, no llores Cuando pases por el puente No bebas agua del río No dejes amor pendiente Ay, cómo dejaste el mío No llores corazón, no llores 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 Yo siempre te he dicho negra Que sufro mucho por ti Pero no valgo la pena Ay, para qué sufras por mí Morena, si tú me quieres No se lo digas a nadie Monté la mano en el pecho Y dile al corazón que calle Callate corazón, callate Callate corazón, callate Callate corazón, callate Callate corazón, no digas nada Cállate corazón, cállate Cállate corazón, no digas nada Cállate corazón, cállate Cállate corazón, no digas nada